3, 2, 3, 2, 1 Ahora como yo lo atino, sí, oye Nexo, tranquilo Que hoy ya me siento de Chupaca, me siento huancaino Pero tranquilo mi bro, que me ha elegido Este muy nacido, de acá cuando la víctima Elige a su propio asesino Dale, pero por qué no le encajas Ey, vengo a sacarte la rima mamaja Soy el negro que sale de la caja El que te parte y el que te raja Este me dice que es bueno, que ahora me chanca Te haré lo que a los incas, lo que hicimos los huancas Idiota, ¿sabes por qué? Porque vengo a matar Porque saber que yo vengo para cristallar Esto es freestyle, esto es real Este rapero lo vengo a partir al frente Viene de Huancabelica, te dejo el agua caliente El agua caliente, está bien Mira que ironía Yo ya he estado y ni escuchar aguas calientes Y el agua es demasiado fría ¿Ves lo que pasa? Este maldito bongón Me habla de los huancas y dice que baja Tiene el complejo de español Eso es lo que le ha quedado al juez de la invasión Porque no le puso mucha garra Y no le puso corazón Porque le entregaron un cuarto de oro A este maldito huevón Y piensa que vinieron de turismo Y de pura exploración 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 Eso es falta de freestyle Y falta de educación Porque él piensa que esto de la conquistación Empezó con Pizarro Pero fue Cristóbal Colón Y idiota Es que no entienden de su historia Es triste rapear Con raperos sin memoria Que son parte de la calle Que son parte de la escoria Cuando no respetan freestyle Ni tampoco trayectoria Darse historia está bien Pero igual hay que decirla Quien no conoce su propia historia Está condenado a despedirla Eso es lo que pasa Te entregaste a los españoles Y encima le regaló un cuarto de oro Y un poco de los soles Pero tranquilo Mi bro Si está bien Fue Cristóbal Colón Pero ahora yo te lo digo Porque yo soy verdadero rapero Ya pasó Willy Si pero yo soy el verdadero chocolatero Y yo me apellido Becerra Como el que llegó el primer ingeniero Yeah, yeah, yeah Pero sabe Esta es el frita que hay que sentirla La gente quiere todo freestyle Porque es como hay que decirla Él dice que de esa mierda que es distinta Lo que trae chocolate tan solo es pura pinta Así este negro te la pinta Es el negro de la calle Es el que te deja encinta Y para mí no es artista Porque no mete en base Y piensa que ahora me suelta freestyle Así es Así es Sigue, 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 sigue Bueno, está arriba Ok, ok, ok No se me apague Dale, dale Y como dice 3, 2, 1 No se me apague Yo estoy en base Yo te he escuchado Siempre la pegada de erudito Ah Pero me ponen en primera rota Y para mí es facilito Ay Ya estoy sintiendo el frío Estoy sintiendo el frío del distrito Mejor champo ni agua, no mentira, era un calientito Pero igual mi bro, y viene con esta polera que mal Es por eso que yo hago y tengo la dicha No pasa nada, has invertido siete soles, has invertido tus fichas Pero no pasa nada con el complejo que tienes Y que en el fondo quieres ser papicha Quiero ser papicha, no hermano, yo soy narco Porque digo las verdades, porque yo soy flanco Ahora vengo de gris, y eso no es para tanto Andas eras, andas el gris, y ahora soy el mago blanco Es que estoy creciendo, he caído, he estado abajo Pero yo he escalado con esfuerzo y con trabajo ¿Sabes por qué? Porque en la calle hoy yo me rajo Y hoy vengo pa' decirle, viva Chupaca, carajo ¡Tiempo! Es que no me doy de agrandado ni de importante Porque yo sé lo que he hecho por el under Por eso rapeo muy bueno y rapeo elegante Porque de este valle soy la perla de los andes El agrandado, el más agrandado del under El más agrandado dentro de este parque Pero qué te pasa compadre, yo vine con los grandes botas Y tú te botas como grande Me botas como grande, pero en la hora ¿Sabe por qué? Porque este demora Me boto como grande, es tu nube voladora Porque yo soy botas y tú dola la exploradora Exploradora, sí, de grande Oye huevón, está bien, yo te voy a dar esta contestación Es un papi en mi terreno y no me siento huevón Habla de agrandado, lo mismo le dijeron a Napoleón Dale Sí, pero era pequeño ¿Sabes por qué? Pero tenía grandes sueños Es diferente en este terreno Es que el grande se siente muy grande cuando sabe que es muy bueno Dale Bueno, está bien, oye chiquilla Has venido con zapatillas, pero sin plantillas ¿Qué le pasa a la chiquilla? Tiene grandes sueños Si te hace pequeño, como una pesadilla Dale Yo no tengo pesadillas, pues no sueño Porque en eso yo no le meto empeño ¿Sabes por qué pebleyo? Porque de mis sueños, yo nunca he sido el dueño Última Nunca he sido el dueño, en la barca Vine con tu sueño, Calderón de la barca Ahora lo que pasa acá, eres de Chupaca Bienvenido a tus próximos cien años de soledad Tiempo Fuerte arriba, mano para esta réplica No hay más, no hay más réplica No hay más réplica, necesitas ser la mínima Jurados Lo tienen Lo tienen, lo tienen Jurados en 3, 2, 1 Se la lleva a ver más Jurados en 3, 2, 1 Se la lleva a ver más ¡M comentaros de los que recibieron en 3.4 p.m. ¡M videos en 3.4 p.m.